Hoy hemos presentado en la empresa pública SADECO un nuevo contrato para solicitación. Se trata del contrato de limpieza de parques y jardines. Es un contrato muy importante por sus características, que son totalmente diferentes a los otros modelos de contratos que hemos sacado hasta ahora. Es un contrato reservado, que se llama, y tiene unas características especiales porque va destinado a empresas de inclusión social y a centros especiales de empleo. Solo este tipo de empresas pueden optar a este tipo de contratos reservados. Por lo tanto, este modelo de contratos cumple una función social importantísima en la ciudad de Córdoba. Es un paso adelante en otro modelo de gestionar lo público y es un paso adelante muy importante para personas que están en problemas sociales, para personas que tienen alguna discapacidad puedan perfectamente desarrollar su vida y entrar en una empresa pública como es SADECO desde un punto de vista de un contrato reservado de una empresa con ciertas características totalmente diferentes a otros contratos y totalmente diferentes a otro modelo de licitación pública que también se hace en todas las administraciones públicas. Por lo tanto, se trata de avanzar desde el punto de vista social y un modelo diferente que desde el primer minuto hemos querido poner en la empresa pública SADECO. Siempre que hemos intentado sacar un contrato en el ADN de SADECO, desde que nosotros estamos gestionando, están perfectamente desarrolladas las cláusulas sociales y las cláusulas medioambientales. Esto es, como digo, un avance importante y queremos seguir desarrollando este modelo en todas las áreas de gestión que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba.